qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt vamos a continuar con la seriente snow runner vamos a empezar nuevo mapa aquí estamos como pueden ver aquí tenemos tenemos los mapas que hemos jugado empezamos con michigan pasamos a alaska taimir muy complicado este mapa península de cola un dolor de cabeza este este mapa pero se logró se logró bien completar todos los progresos regionales como pueden ver en cada uno están esos aparte de todas las tareas principales verdad y ahora vamos a comenzar con yukong que dice veamos la información mapa global yukong norteamérica el valle próximo al pico big salmon solía ser una zona clave para explotación minera explotaciones mineras durante la fiebre del oro en alaska a día de hoy río cercano está provocando inundaciones en esta región y aún así las empresas locales siguen sacando provecho del yukong progreso regional tenemos únicamente dos planta de procesado de minerales construida tenemos que llevar materiales para eso supongo y iniciar la extracción de oro eso lo que vamos a cumplir únicamente cuenta con dos mapas en este mapa que se llama laderas inundadas nos dan información que tenemos madera y barriles esto que es ahí no me recuerdo si me llama la atención creo que es nuevo aquí tenemos nuestro taller y luego viene el pico big salmon únicamente dos mapas pero que eso no nos diga que esto no va a ser difícil bueno viajemos probemos pues laderas inundadas miren ese camión imagino que eso no lo van a dar acá ese cat para transportar materiales de plano verdad que belleza mesa de ruedas esas llantas creíble verdad vamos a ver qué nos trae este mapa bueno ya estamos aquí en el taller no tenemos nada verdad lo que sí vamos a hacer es que vamos a venir a nuestro almacén de camiones y que tenemos todos los camiones que hemos conservado hasta el momento verdad pero como ya saben ustedes que siempre vamos a empezar con exploración ok vamos a explorar qué les parece si nos llevamos al tatering este blindado tenemos este tenemos la homer tenemos aquí bueno este es otro camión citó tener este es muy bueno lo malo es que es muy alto muy alto eso fue un defecto pero en este no lo hemos probado bien todavía este sea lo probamos para llevar recursos miren este esto lo encontramos en el mapa anterior en la península de cola tenemos el caterpillar este web estar por camiones bien tenemos que más todo aquí les estoy mostrando todos los que tenemos de nuestra propiedad tenemos dos tatering caso necesitará dinero vendemos uno de estos que vale 151 mil que más que más tenemos acá tenemos este otro miren es un camión largo de un solo eje este no tiene articulación tenemos alán robert muy buena tenemos este de aquí tenemos tenemos aquí la navista tenemos este miren miren el que tenemos aquí el el de cel de hércules de este me han hablado muy bien miren pero tenemos acá muy bueno sólo hay que personalizar lo tenemos este chevrolet muy bueno también sólo que es demasiado lento tenemos esta land rover tenemos varios vehículos para explorar pero nos vamos a quedar con el tatering les parece este que está acá vamos a desplegar lo listo ya lo tenemos aquí ok bueno aquí está entonces comencemos a ver en personalización creo que si ya lo tenemos todo para este motor caja bueno habría que desbloquear esto hasta en wisconsin podemos a poder desbloquear la caja de cambios aquí en alaska hay una miren desde que investigar suspensión en neumáticos sólo tenemos esto lástima que no tiene tenemos para cadena pero para barro están excelentes el cabestrante tenemos este que es más potente y únicamente bueno listos vamos entonces a explorar salir del taller que dice aquí te damos la bienvenida a yucón cuando las condiciones de las zonas sean complicadas tendrás nuevos mecánicos tendrás nuevos mecánicos que te ayudarán a superar todos los obstáculos que se te presentan mecánicos por ejemplo aquí miren nos da esto ya lo sabemos cómo cargar y se podrás almacenar cualquier carga que tengas en los almacenes temporales del mapa a mire 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 miren podemos almacenar cargas así podrás planificar mejor la logística y llevar sólo las cosas que sean totalmente necesarias vamos a ver en dónde podemos llevar eso podrás producir cierto tipo de mercancías con los materiales disponibles producir ok o sea que llevamos materiales para producir para que nos den para que se crea otro producto para crear otro producto vaya vaya sólo tienes que llevar la cantidad necesaria y el tipo de materiales de fabricación a una zona específica y ahí podrás producir la mercancía necesaria para completar tus objetivos muy bien son fábricas como en farming verdad farming llevábamos ahorita estoy trabajando que llevamos madera tablas y todo eso y nos salen sillas y esas también podrás desmontar algunos edificios de la zona para conseguir materiales o bien reciclar recuerda que podrás desmontar todos los edificios una sola vez y la cantidad de materiales conseguidos es limitada bueno bueno interesante está esto ok aquí estamos listos y dispuestos aquí con nuestro nuevo procesador el nuevo procesador el rey en 5 5 mil 600 g y la tarjeta 16 50 la tarjeta de 650 si es muy pequeña para para este gran procesador pero pues es lo que tenemos verdad arranquemos el motor ahí arranquemos el motor y activemos palizas bien no déjenme ajustar el volumen para disfrutar mejor esto bien bueno aquí estamos ahora vamos al mapa ya saben que lo primero lo primero que se tiene que hacer cada vez que empezamos en un mapa nuevo es ir a buscar los estas los observatorios si estos tenemos que ir a buscar vean aquí tenemos zona de cabaña 2 esto es algo nuevo esto es algo nuevo zona de cabaña 2 1 y 2 eso es algo nuevo aquí al momento al menos aquí en farming en lo que voy jugando tenemos cuatro observatorios y dos zonas de cabaña veamos aquí vean vamos a venir hacia acá ese es un puente que tenemos que reparar vamos a echarle un vistazo a esto aquí tenemos tienda de remolques ahí está el taller aquí es la salida que tiene este tatering este blindado es que no es para nada veloz aquí tenemos mercadería de mercancía que tenemos aquí echemos un vistazo a ver qué qué materiales nos dan acá bien veamos qué materiales tenemos aquí aquí tenemos vigas de metal únicamente ok vigas de metal obviamente aquí no puedo cargar nada no tengo ningún remolque este es el puente que les digo eso es lo que tenemos que venir a ver verdad observatorios y luego venir a habilitar todos los pasos que se puedan que objetivo descubierto puente del norte que necesitamos acá podemos memorizar no a ver aquí la inundación ha roto este puente para usar este atajo tendrás que restaurarlo uy aquí cae de nieve está cayendo nieve ustedes mapa de nieve entonces un poco de nieve a ver aquí qué material estamos vigas de metal ok ya lo tenemos cerca aquí no más qué les parece si lo reparamos de una vez bien vamos a repararlo de una vez entonces vamos a sacar un camión ya que lo tenemos aquí cerca ahora hagámonos aquí a un lado y aquí no creí que fuera tan clina de su vigas de metal eran verdad ah no pero no activé la contrato estos son encargos creo que son estos vamos a ver aquí está ok los aquí no es acá en esta parte de acá recordando aquí tenemos todos los objetivos tenemos camiones clientes miren ya nos aparece este puente del norte estos son encargos aparte están los contratos que tenemos acá ven tenemos todos estos estos ya los podemos realizar estos están bloqueados estos se van desbloqueando hasta que vayamos completando estos tenemos varios aquí encargos no tenemos por el momento ninguno ubicado ni nada vamos con este puente del norte entonces a ver que le damos le damos aceptar comenzar seguimiento y listo ahora sí ya nos podemos hacer a un lado pero si no me quiero ir ahí no me quiero ir hasta allá vamos a fundir ahí bien vamos a dejar aquí parqueadito esto tenemos el motor esto nos vamos al taller bueno que camión vamos a usar tenemos pero una gran cantidad de camiones para eso este no este es demasiado demasiado veamos este sea una opción sea una opción con la otra opción tenemos este no a ver este de acá probemos con este que no lo he utilizado mucho probemos con esos dos sin a ver en este veamos que tenemos aquí troncos grúa plataforma esta sí la puedo usar este también bien bien y el otro es que desplegó una encima del otro aunque este verdad a ver a quién personalizar o éste sí tiene pero hasta de sobra esta plataforma esta plataforma en aquí este es el que tiene plataforma a no extendida oeste no lo tienes el otro vamos a probar bueno vamos a usar el azulito que es el que no este es el aso 51 de 53 19 y nos vamos a llevar este la sopa el 20 el antártico vienen aquí tal el nombre verdad vamos a usar este con plataforma de monos este instalar ahora sólo veamos esto sí lo tengo mejorado verdad llantas tengo estas llantas que son para barro y estas estas son las mejores todavía estas son un poco más grandes mejor estar cabestrante es el básico este tiene siempre activo tiene la atracción total y el bloqueo diferencial lo podemos ir activando el tubo respiración me encanta que está aquí arriba ven entonces por este de hay problema y esto ya lo tenemos las personalizaciones también creo que ya si estoy allá ya le metimos mano aquí miren y todo esto ya lo tenemos doble bocina está de acá a tubo de escape tenemos este que está acá sí y en las llantas tenemos eso de ahí esa llevemos bueno vámonos pues listo vamos por nuestro primer encargo ok activar balizas ahí está y vámonos esto es una belleza esto es articulado vea no giran las ruedas sino que gira toda la cabina eso mire ya le metí su golpe esto es en parte no mucho me gusta porque es muy lento si es un vehículo se hace un vehículo lento no es un vehículo veloz para maniobrar verdad esto es como un regalito que nos están dando verdad para hacer una haber hecho una buena exploración bueno ok ok ahí está vigas de metal necesitamos bueno dos pero sólo una podemos cargar vámonos pues me olvidó ver cuánto nos iban a pagar por esto ahora ya estuvo ese tiene balizas adelante y atrás ya vieron bueno vamos a ver si tenemos bueno aquí entregamos esto listo 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 vamos a ver si nos muestran un vídeo de cómo se construye ese puente hola la 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 miren pues no todo es tan fácil tengo limitados materiales vean ya no hay no hay más hierro ahí está la trampa vean ahí está la trampa tengo que venir a traer hasta acá ve ok aquí tenemos que venir a traer bueno hacemos este mismo camión para explorar ok bueno nos venimos para acá ahora bueno metamos llegamos hasta acá a ver qué pasó miren pues no todo estaba tan fácil o sea que tenemos materiales limitados en varios lugares como dirían era muy bello para que fuera cierto o no jajaja bien bueno empecemos a explorar entonces de una vez que nuestro objetivo sea ir a traer esas otras vigas de metal para completar ese puente eso nos va a ayudar muchísimo para la exploración miren lo que le digo ve la maniobra habilidad es pésima con este vehículo hay que tener cuidado con los giros y todo eso lo que tiene es que el tamaño de las ruedas ayuda muchísimo bien para que nos metemos aquí en el lodo en el fango en el barro como quieran decirle miren las ruedas como se ensucian ven esto es el snow runner bien vean ahí sin problema ven y no ha activado bloqueo diferencial ahí vamos solo con la atracción total echamos un vistazo unas viviendas ahí y ahí tenemos un camino todo terreno interesante vamos a ver si no tenemos que irnos por ahí ya la verdad que extrañaba este juego ustedes a ver aquí veamos aquí que que se nos desbloqueó miren aquí tenemos que a este almacén tendríamos que venir a traer las vigas entonces creo que podemos venirnos por acá miren aquí ahí venimos vamos a venir a traer las vigas estas no sé si es buena idea venir a hacer esto de una vez porque como lo que mencionaba ahí tenemos que es limitada la cantidad de material pero bueno si no lo que hay que hacer es construir de nuevo verdad o sea llevar los materiales necesarios para que para que se cree lo no crear lo que necesitamos ahí estamos ahora encendamos luces ahí está no es necesario pero bien miren miren eso lo da sales pero estas llantas y estoy usando un camión que trae el juego no es mod ni nada ok no voy a usar mods toda la historia de este esta serie para nada mods ni un solo mod todos son vehículos que es que encontramos en el juego verdad que podemos comprar ahí en la tienda bien aquí ya llegamos miren aquí sí sí está marcado aquí que podemos venir a traer al problema verdad ahora que tan limitado este esto de las vigas el material y todo esto vamos a ver vamos a ver terminamos aquí ya llegamos veamos a miren aquí hay un dato importantísimo miren tablones de madera cargas restantes dos sé que de aquí solo podemos sacar dos cargas de madera si nos equivocamos ya no podemos venir a traer más acá cuidado con eso ok bobinas de metal miren 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 tenemos nuevo material o bien bobinas de metal eso es nuevo creo yo si verdad luego entonces tenemos cuatro tubería pequeña tenemos dos aquí si tenemos de todo miren combustible tenemos 6 cemento 10 cargas de cemento vigas de metal no me dice si hay más o no debe ser la última vamos a ver este plano debe ser la última carga que más materiales tenemos acá tablones de madera los mismos bueno vamos entonces a completar este puente va a ser nuestra primera misión aquí en en el reinicio de esta súper súper serie de snow runner no recuerdo qué capítulo me tocaría eso así no revise pero si ya llevamos una buena cantidad de episodios vamos vámonos pues lo que les decía de este cambio que no mucho me gustaba es de que es muy alto entonces el centro de masa es alto entonces es fácil de de volcar verdad entonces tengo que tener cuidado con eso porque usé este y no me animé por otros camiones que son más anchos porque este no lo usé mucho un par de veces lo usé y pues hay que desquitarlo salió carito miren ahí hay dios ni media rueda se lleno de agua y se se sumergió en el agua es que eso eso sí me he dado cuenta con los camiones mientras más grandes son las ruedas es mucho mejor verdad porque no se hunde tanto en el fango en el lodo en el agua ok a ver la bocina de éste no lo he escuchado bocina discreta bueno que no le compré ese doble bocina tal es ahí mejoraría el sonido ahí de la bocina miren aquí ven miren aquí media rueda otro camión se hundiría completamente todas las ruedas miren ahí miren eso ufale miren esta va a ser la foto de la miniatura de youtube y youtube bien vámonos pues es que en serio aquí si nos ponemos a buscar fotos ahí nos sobran nos sobraría fotos vean como resbalan las ruedas el eje el segundo eje como resbala eh porque ese va no tiene mucha atracción como el eje delantero y el eje trasero ahora si ve es que esas físicas esas mecánicas del juego son las que me encantan bien vamos con todo ahí vean ahí miren como que lo que pasa ahí que pasa si ahora vengo y le activo la bloqueo diferencial ya no van a resbalar las ruedas igual vean miren se dieron cuenta todas van iguales es que bloqueo diferencial lo que hace es de que es una marcha muy lenta pero hace que todas las ruedas giren a la misma velocidad y eso da bastante tracción vean todas todas incluso si una rueda estuviera en el aire también giraría igual vean si va ahora voy a quitar el bloqueo diferencial miren 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 vean la rueda que tiene menos tracción giraría más ok entonces aquí solo voy con la atracción total cuando estemos muy metidos en ahí en dificultades en terrenos muy complicados activamos el bloqueo diferencial y pasamos bueno carretera aquí ya no hay ningún problema lo que tienes que ya estamos ya es el atardecer nuestro primer atardecer en yucón vamos a ver los mapas ha sido eeuu a eeuu luego bueno eeuu en michigan a eeuu en alaska luego nos fuimos a taimir en rusia miren eso eh miren esas sorpresas cuidado si hubiéramos ido más rápido volcamos o botamos la carga taimir en península de cola son dos mapas rusos y ahora regresamos a otro mapa de eeuu bueno vamos a ver si nos regalan una un videito de la construcción del puente ojalá que sí bien eso es lo que me encanta ver listo nuestra primera ganancia cuatro mil cien como logré a tener esa cantidad de dinero para comprar esos camiones estuve vendiendo camiones los camiones que he encontrado los estuve guardando todos hay algunos que jamás los iba a usar entonces me puse a venderlos muy bien ya logramos este primer trabajo vamos a orillarnos por aquí un poquito ok y vamos a detener el cambio no sé por qué a veces no me funciona el cambio el camión miren ahí le estoy dando y no funciona no quiere bueno entonces la otra opción es esta ahí está bueno entonces vamos a explorar vamos a tener vamos a ir a este observatorio a ver qué tal ok ya tenemos un almacén estas cabañas me llaman la atención pero bueno echamos un vistazo por acá ahí ahí está ahí está vamos pues vamos pues miren aquí vamos aquí por el puentecito aquí está el río este es uno de los ríos que dice que se desbordan y se pasó llevando el puente a la miren esas casas se fueron feas y de este lado tenemos hay otro puente también bueno vámonos bebé a la miren a la miren a la miren esta es esta en reconstrucción que sitio construyendo ahorita y aquí que tenemos aquí tenemos materiales madera entonces ah, esas son las que podemos destruir, o sea que si agarramos las cargas de madera destruimos esas casas verdad, así pasó con las vigas de metal bueno interesante este nuevo sistema esta nueva forma de juego que tenemos acá, miren esas casas de ladrillo entonces aquí tendremos ladrillos también veamos si, ladrillos miren, si pues ahí está desmontamos, destruimos las casas y nos llevamos a ese ladrillo ok ya saben que en este momento pasó ahí con el juego bueno, en este momento estamos en el modo miren ese árbol le cayó encima de la casa que tormenta la que hubo por acá en este modo ahorita estamos en modo exploración verdad miren, aquí tenemos también casas esto es también madera verdad sé que todo esto lo podemos destruir a nuestra conveniencia no es que me lleve todo pero pero vamos a ver dependiendo los contratos verdad ve aquí estructuras de madera de ladrillo otra estructura de madera a ver sigamos aquí ah que es esto creo que es hay algo que bloquea el camino entonces veamos tenemos más instalaciones acá esto miren miren el techo toda la estructura del techo es de metal pues aquí hay vigas de metal porque donde fuimos a traer la primera vez estas vigas de metal todavía estaba la armadura pero cuando agarramos la el cargamento miren se desmontó todo aquí tenemos para dos bueno que horario es ya saben que a mi no me gusta conducir aquí de noche vamos de día seis de la mañana está bien aquí tenemos que es esto es un bloqueo no objetivo nuevo descubierto volquete para volquetes esto lo podemos es un remolque a ver aquí mostrar encargo dice hola necesitamos que alguien traiga un nuevo camión de la cantera desmontado lo montaremos y te lo daremos completado eso sí el combustible lo pones tú ay nos dan este catapilla 77 770G a ver pero a dónde lo tenemos que llevar vamos a ver si nos conviene lo tenemos que traer acá qué bien ese encargo sí lo puedo hacer bueno vamos pues entonces vean solo veamos a qué delante qué hay aquí tenemos otro lugar de mercadería aquí ah miren aquí tenemos de todo vean tenemos ladrillos aquí es ilimitado creo yo bobinas lo tenemos dos tubería también es ilimitado combustible cemento vigas solo tenemos dos consumibles imagino que los que nos dicen cuánto tenemos si tenemos carga ilimitada verdad entonces pues bueno ya veremos ahí bueno entonces nos vamos al taller vamos a ir a traer un ahora qué tipo de anclaje será será es lo que no sé es lo que no sé qué tipo de anclaje será volquete para volquetes bueno vamos aquí al taller a ver que llevémonos este creo que este tiene esa opción anclaje bajo supongo que es anclaje bajo instalar listo eso también ya lo teníamos súper personalizado con todo lo que se podía hasta el momento en la caja si no lo que pasa es que miren mejoraba el consumo de combustible hay que dice aquí gama alta una caja de cambios de gama alta con más marchas bueno después lo cambiamos aquí automáticos con cadenas no lo que quiero es barro estas de barro veamos estábamos viendo estas características malo excelente excelente cualquiera de esas podríamos llevar entonces estas 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 uy miren esas se ven pero así como muy violentas verdad son las más caras comprémoslas cabestrante tenemos este de recambio eso nos ayuda muchísimo aquí tenemos la entrada de aire aquí en la parte de arriba o sea que se puede inundar el vehículo hasta cabe todavía puede pasar bueno vámonos pues miren ahí todo por la nieve si es nieve verdad bueno vámonos pues si es nieve verdad o cenizas yo creo que si es nieve eso vámonos este siempre tiene activo bloqueo diferencial y la atracción total miren que bien se ven las sombras y el sol que cruza a través de los árboles lo que no me gusta de estos camiones es que el tanque de combustible es muy pequeño debería ser grandísimo tener una gran capacidad pero no veámoslo como dificultad miren como pasa por acá ruedas de 50 pulgadas sin ningún problema vean miren eso miren aquí no es mod es un camión del juego entonces si confío bastante en él es que saben que les digo que ayer en lo que andamos no sé me dio por ver ahí en la plataforma morada ver a alguien que estaba jugando snow runner y estaba jugando el mapa de cuál es el primer mapa michigan verdad estaba jugando ese mapa y estaba jugando ese mapa y pasó con un camión que no era un camión del juego así va a ser era un mod de plano vamos a meternos acá a ver qué tal nos va miren eso pero la entrada de aire está arriba por eso no hay problema miren eso miren 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 eso es violencia pues sí entonces llevaba un camión que no era no era de los del juego base era un mod y pasó por una parte donde cuántas veces no he jugado yo por ahí y en esa parte siempre se complica los camiones se atoran las ruedas no podía pasar o sea era un era espantoso ese tramo y pasó como si nada y aquí ya me voy entre el lago también y pasó como si nada así como que fuéramos como que fuera en asfalto así dije yo no ya perdió credibilidad y no sé si casualmente verdad no sé si casualmente así si escogí bien no sé si casualmente escogió la cámara adentro de la cabina en esa parte del tramo verdad entonces no sé desconfía bastante miren ese camión lo vamos a ir a armar nosotros a ver cómo era que cambiamos aquí la cámara aquí ve oh la madre miren eso qué violencia de máquina esa ve oh lo aburrón esta va a ser otra foto también que vamos a tomar pues sí entonces casualmente en las partes complicadas a él se metía aquí ve en la cabina las partes más difíciles de ese tramo y luego cuando ya pasaba regresaba a la parte de afuera entonces ahí ya duda uno verdad ya duda uno o sea los que conocemos ya miren ya con tantas horas que le he metido a este juego ya conozco bastante y más michigan que es el primer mapa o sea miren aquí cómo se resbala eso entonces necesito seleccionar una marcha baja para que el bloqueo diferencial funcione ahí va mejor va a ser lento pero ahí está funcionando pues sí entonces ya con tantas horas que le hemos metido al juego pues ya como que nos vamos conociendo sus trucos y el tiempo de jugar y de ver youtubers y personas que hacen en streaming y todo eso y a ver que hacen esos tipos de cosas dicen ah no es como los que juegan estos juegos de Call of Duty y usan usan el Kronos creo que le llamo verdad que precisamente está viendo la noticia que dice que en la nueva temporada de Call of Duty wow miren eso miren eso en la temporada de Call of Duty van a meter va a existir algo que miren que belleza esta va a ser la foto que va a detectar quienes juegan con Kronos verdad miren aquí ya me he quedado atorado no es por nada así que carga la que estoy llevando bueno usamos el cabestrante pues si entonces que va a detectar eso y entonces lo que me dio risa que la noticia había otra persona que lo que decía era que casualmente había un uno en un stream un jugador que era de los famosos famosos de los de los que tenía bastantes personas que lo veían jugar estaba diciendo que se estaba retirando que no iba a jugar por un momento así como que bueno como que usabas Kronos entonces por eso eras bueno entonces ahí sí que mal verdad entonces así lo veo yo con estas personas que usan esos mods hay mods que habría que analizar bien que no que no son no tienen eso verdad pero en su mayoría digo yo que por eso es que los hace como una ayuda verdad para poder pasar porque lo que hace bueno este juego y muy divertido es esto verdad pasar por estos lugares complicados ingeniárselas verdad ver ahí como funciona como se atoran las ruedas como giran los ejes y todo verdad no solo es ah ya llega ya llega mi destino y termine y se acabó eso no es este juego este juego es pasar por caminos difíciles y lograrlo verdad por eso es que muchas veces les digo esto es SnowRunner verdad esto es SnowRunner no es el completar encargos el que más complete los encargos sino que podás pasar por un camino muy difícil con una supercarga y lo logres y que se note que el camión se está forzando y que estás ahí verdad miren eso miren miren ahí miren como se bondan las ruedas media rueda más o menos está metida ahí y he visto otros camiones que pasan por ese mismo lugar y como que pasan encima como que fuera asfalto ni siquiera se hunden en el barro en el oro miren las ruedas traseras del remolque miren casi completamente sumergidas vean eso este y creo que este es el camión que vemos en la imagen verdad y usa y usa llantas si este es el camión que vemos cuando cuando cargó la imagen cuando empezamos miren esas físicas miren ahí como están las cadenas ahí todo bien tenso para que el camión ni se mueva que nivel de juego esto así va así como caminos a la cabina para que no se den cuenta bueno y si me preguntan el nombre de ese que vi ni me recuerdo o sea para que me voy a aprender ese nombre mejor me aprendo el nombre de los que son buenos que en realidad si juegan bien que si hay muchos también que juegan juegan bien así no usan nada de chetos trampas mods alterados y todo eso verdad pero es que no me animo y no quiero usar mods porque ahí está la tentación y hay unos camiones muy interesantes pero no confío aunque digan el mod diga que diga ahí no está alterado nada las físicas son las mismas y no sé qué y no sé qué o no confío mod 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 es que ya le metieron un humano y ya verdad entonces mejor nos quedamos con los camiones que trae el juego no los que hacen los creadores no creo que ellos lo vayan a alterar todo ahí verdad bueno 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 este va a ser la primer misión de exploración pero ya hicimos un encargo y vamos por el segundo miren aquí este lo da es que es el escape que está full ahí está forzándose el motor al máximo y el consumo de combustibles pero altísimo verdad ya estos camiones no son hechos para tramos largos así llevando imagínense que tuviera que recorrer mucha distancia una gran distancia con esto me quedo sin combustible verdad siento yo que destruir esas casas llevándonos la madera para otro trabajo es como como decir así mala onda así como que que mal que mal que mal porque me destruiste mi casa pero no sé o bueno puede haber sido también que sean casas que las empezaron a construir verdad y debido a la tormenta y el desastre y todo lo dejaron ahí abandonados entonces si podemos usar esos recursos así lo podríamos ver verdad miren ahí está el puente pero miren esta máquina esta super máquina como que la vamos a usar bastante espero que si tenga bastantes opciones para adaptar al chasis para usar verdad siento que se va a fundir el motor con todo el humo que está sacando esto o bueno llantas tanque de combustible motor caja de cambios suspensión todo está nítido no ha recibido ningún golpe ni nada bueno es que eso es más de golpes no de desgaste esto sí no creo que no se vea aquí en el desgaste no solo golpes vean ahí ahí vamos ahí vamos ya estamos llegando aquí a esta parte vamos vamos no te quedes se quedó bueno ahí está se quería quedar ahora sí podemos quitar el bloqueo diferencial bueno la velocidad baja sería y vámonos viajecito y nos quedamos sin combustible lo que no marqué fue nuestro destino ey 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 qué pasó aquí ey volquete este ey aquí lo tengo que llevar bueno llevámoslo ahí pues yo bien recuerdo que había activado el contrato bueno es que cambié y cambió tal vez por eso no se desbloqueó se desactivó el contrato bueno miren ahí está ve qué onda son dos vamos a ver se aceptar comenzar así comenzar seguimiento y listo pase completada ya está miren ahí está el camión ya está construido y todo ahora lo que tengo que hacer es repostar le tengo que dar 141 no de combustible ok si ahí está el camión ya tiene las llantas ahora lo que tenemos que hacer es traer combustible voy a tener que comprar aquí un remolque de combustible aquí vamos a ver qué tipo de remolques tenemos este de plataforma hey qué pasó aquí ahí está este remolque de agua pesado bueno quiero tampoco este de combustible podría utilizar ahí qué tenemos este no no tampoco tampoco otro de agua hay que tener cuidado que hay varios remolques de agua que no los vayamos a confundir con combustible bueno nos vamos a llevar este 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 pequeñito de acá bien ahí está pero ni tan pequeñito bueno con ese vamos a repostar repostar es eh dar combustible verdad bueno ahora me tengo que hacer más para atrás no ahí ahí está ah no 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 repostar sería aquí entonces a ver repostar el origen es ahí en nuestro destino es el bueno somos nosotros pero diría tendría que ser el caterpillar no es acá ahí está listo nuevo camión descubierto hay 5800 de dinero 680 de experiencia dice volquete para volquetes excelente justo lo que necesitábamos conserva esta preciosidad podrías necesitarla algún día claro que sí veamos entonces luego regresemos vamos a salir y volver a entrar para dejar esto aquí en nuestro taller aquí parqueadito verdad esta es la otra ruta miren lo que tienen que estos vehículos que son de doble eje que giran son tienen un radio de giro muy muy lento muy corto que diga es un radio de giro muy pequeño y esta pipa de combustible no es de las no es de las pequeñitas bueno vámonos para acá adentro bueno nos vamos a quedar por acá detener motor bueno lo que quiero es ver ese nuevo camión a ver si me lo deja seleccionar no no lo deja seleccionar vamos a ver es el caterpillar 770G ahí está ve miren 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 esto es un monstruo encendámoslo escuchen el motor bueno tiene que tiene cambiar camión eliminar remolque rescatar no tiene no tiene balizas tiene bloqueo diferencial no tiene tracción total o sea que solo tiene tracción trasera entonces bueno vengámonos aquí al tallar a ver que podemos que tendrá aquí estamos démosle aquí en personalizar a ver motor si mejoramos el motor mejora la potencia pero consume más combustible ok caja de cambios especial solo eso tenemos sconesing y en alaska también no dónde estará eso de alaska porque llevan dos cosas de alaska y aquí este alaska también bueno lo que explorará alaska bien 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 la suspensión es la única a neumáticos de 74 pulgadas wow el cabestrante es el básico esto miren lo que quiero ver tenemos anclaje pesado y transporta combustible es lo único para lo que sirve y este es un anclaje o sea que es para es que es un camión volquete o sea cuál es el volquete él lleva tierra y lo descargamos bueno 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 está bien está bien está bien aquí solo llantas ven en una pintura no tiene ni para pintura bueno aquí molo lo dejaremos por aquí parqueadito de seguro lo vamos a necesitar bueno aquí dejémoslo parqueadito ok vamos con el el tatarin a ver aquí aquí ya terminamos la exploración verdad aquí ya no hay como aquí ya no tengo como como vamos a llegar a esta torre ah me imagino que tendríamos que venirnos por acá bueno nos vamos a regresar vamos a venir por acá recargamos combustible y seguimos vámonos vámonos buen comienzo de este mapa la verdad que sí muy buen comienzo un puente reconstruido nuevo camión como para motivarnos verdad es que es lo que tiene este camión miren tiene una este sí no me animo a meterme ahí por la entrada de aire ese no creo que no está hasta arriba donde se le entra el aire de este no recuerdo dónde está pero mejor no me confío a ver aquí a la derecha qué es qué es por allá por aquí no aquí no hay nada tal es pasar por acá pero no sé muy buen comienzo aquí excelente excelente regreso a snowrunner ¿verdad? ¿qué les parece? aquí tenemos para otra casita de plano ¿verdad? veamos aquí eso es una parte me imagino que es para este lugar sí pues sí aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Tal vez si pasaré a recargar combustible No necesito mucho, pero Ya que tengo ahí la pipa esa de combustible Pues usemos la verdad Reposta Remorque, Tatarin, sí Listo, vámonos Bueno, aquí Girando aquí a la derecha Viene un recorrido nuevo A ver qué tal Vean, en los puentes No deja huella en las ruedas Se me estaba dando cuenta ahorita que pasen esos dos puentes A ver, un momento Veamos aquí qué hay No, aquí sigamos Aquí tenemos una instalación nueva ¿Qué será esto? Echamos un vistazo aquí Bien, aquí tenemos un área de algo Materiales, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Abrir depósito Plataforma de agua Dice Cargando Ah, la vean, 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 vean Esto es lo nuevo Si queremos para dosas de cemento Tendremos que traer Una carga de cemento Ahí está Bien Si queremos Vamos a ver Losas de cemento Necesitamos dos Cargamentos de cemento Si queremos Baldosas Ah, solo estos dos podemos hacer Esto es lo nuevo, ¿eh? Esto es lo nuevo Lo que les dije Aquí Esta plataforma de carga Esto es lo que no sé todavía Aquí es para recoger algo, ¿verdad? Pero no sé Bueno Ah, no, no, no Ya sé, ya sé Aquí es donde venimos a recoger material Pero no hay ningún material Creado Y acá Es donde nosotros traemos el material Para que se fabrique Ok Muy bien Muy bien SnowRunner Excelente Ahora Necesito llegar allá ¿Cómo llegamos allá? O sea que sí me tendría que meter En un camino de estos Complicados Pero ¿en dónde ustedes? Creo que tendría que meterme Por acá tal vez ¿Verdad? Bueno, y aquí Tengo alguna otra Tenemos esta zona de cabaña 1 Bueno Vamos a esta zona de cabaña 1 Para ver qué es Así salimos de dudas Vamos a tener que regresar bastante Pero Lo veamos Ok Logramos de la duda De qué es eso Bueno Para ese observatorio Por allá Así nos tendremos que ir a meter Entre la montaña Ustedes Plano de plano De plano Y el mejor camión O el mejor vehículo Que siento yo Para eso Sería este Sería este Todo terreno De todo terreno Aunque se recuerdan Bueno Si vieron los episodios En la península de cola Ahí desbloqueamos Un radar ¿Verdad? Pero ese radar No lo podemos Utilizar con este Tatarin Porque este Tatarin No tiene para remolques Entonces vamos a ir a traer Un En el Ya sé Lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Es que vamos a ir Vamos a usar Un otro De los exploradores Que tenemos ahí Y Vamos a llevarnos Ese radar Porque en ese radar Lo que hace Es que nos muestra Que es lo que hay Cerca de donde Lo activemos Porque En la península De cola Tuvimos que utilizarlo Porque no había Observatorios Entonces Si no utilizamos Ese radar No podemos Localizar Contratos Ni lugares Ni lugares Importantes Para Para el trabajo Y todo eso ¿Verdad? Entonces Eso Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio ¿Ok? Ahorita Solo nos vamos A venir por acá Vamos a ir a ver Que es eso De Que era eso De los trabajadores O no sé qué Vamos a ver Que es eso ¿Se recuerdan Cuánto se hundían Las ruedas Del otro camión? Vamos a ver Aquí este Miren Miren este Casi todas las ruedas Pero es que Tiene una Es que este Lo que destaca Mucho a este blindado Es que tiene Una potencia De motor Que hace que Las ruedas Giren Sí o sí Y entonces Se mueven Los vehículos Avanzan Miren eso Avanza Y avanza Y avanza Por eso es de que Me gusta ir Con la cámara Así de lado Para ver Las ruedas Porque me gusta Ver ahí Cómo funciona El sistema Este de tracción No uso La cámara vista Desde arriba Atrás Porque no No se ve nada Así Lo que quisiera Ver Veamos Aquí Miren acá Aquí Hay un camino Ven Aquí encontramos Otra estructura De madera Que no nos dimos Cuenta El mapa Está mero Loco Ustedes Miren todo esto Que tenemos Por acá ¿Cómo le haremos Para llegar ahí? A ver acá Probemos A ver Si nos podemos Meter aquí Miren Sé que el camino Es porque Aquí había Un puente Un paso O algo ¿Verdad? Vamos a ver Si podemos pasar Sí Aquí está El desvío Miren Aquí está El desvío Ahora Lo que quiero Ver es que Ah No No Es profundo No No Miren Tiene todas Esas piedras Ahí Bien Vamos Vamos Pero aún así Se le está Entrando un poco El agua Miren Es que este Es bajito Bajito Bien A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren aquí Ah Ya desbloqueamos Esto ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Qué es esto? Zona de cabaña 1 No No Tengo ni idea De qué es eso De la zona De cabaña 1 De plano Que más adelante Vamos a poder Descubrir algo Ahí Bueno Regresemos aquí Para ver Qué hay Bueno Vamos a echar un vistazo Sigamos explorando A ver Qué tal No sé Ya veremos Más adelante Qué es esto Pareciera Como que fuera Algo Multiplayer ¿Verdad? Pero no sé Sigamos aquí Lo que tiene Lo que tiene este Es que el nivel El respirador De Del motor Es No es muy alto Por eso Por eso Me mostró Un par de avisos De De peligro ¿Verdad? Llega a entrar agua Al motor Ya saben Bueno A ver Acá Voy a pasar Más cerca Donde están Las piedras Porque no sé Si está más hondo Por aquí A la izquierda Ahí está Pasamos bien Bien Ah Miren Este puentecito Está bonito Este puentecito Ah Miren Ahí hay un Remolque caído Estos son De los de mantenimiento Son para reparar Reparemos aquí Un rato Echemos un vistazo Ese de seguro Lo tenemos que recoger Con una grúa ¿Verdad? Va a ser Una de las misiones Una de las tantas Misiones Y debe ser Este encargo Que está acá Ya saben Que los encargos No los hago Sino que nos estamos Lo que más trabajamos Son las misiones A ver Aquí tenemos Que seguir esto Sigamos la ruta Arcibo Aunque logremos Llegar al primer Observatorio Ok Allá miren Tenemos más Otra instalación De plano De materiales Sí Ahora me voy a asomar Ahí Solo para Como que me aparezca Así como Descubierta Ok ¿Qué es esto? Ah Esto parece Como de aquí A tubería O algo que Viene de allá Para acá Tiene cintas Transportadoras Veamos Vamos en el mapa Miren Ese es Es lo de oro Transportan El oro Desde aquí Hasta acá Ok Así estamos Qué gran sistema Ese Para transportar El oro El oro O lo que encuentran ¿Verdad? Nuestro objetivo Ahorita Es el observatorio Cold Horse Mini Es que con el observatorio Vamos a poder Descubrir Muchas No sé Misiones O bases O lo que encontremos Lo que se encuentre Aquí cerca A ver Cómo vamos Ay Dios mío Se está Pero lejísimos Todavía Bueno Pero sigamos Por aquí Miren aquí Qué será Otra base O qué será Eso Vamos a ver A veces Es combustible Materiales O sea Esto se conviene Convienen Descubrirlas Miren Ala Aquí está La pieza Esta Ve Del que acabamos De De Armar Es para Transportar Material Entonces Ok Aquí no hay Nada Nada Habilitado Pero bueno Tenemos el acceso Sigamos acá Otro puente Miren Y ese puente Está destruido Ese puente No No vamos Vamos a poder cruzar Por ahí Por lo menos Veamos Qué material Necesitamos Lo traemos Ok Miren 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 Lo que decía El poste Veamos Lo que decía El poste Adelante Que era Devis Ah Una gasolinera Es el anuncio De una De una Gasolinera Bueno Este es un puente Ok Echemos un vistazo Acá A ver No veo Ninguna Forma En la que Podamos Pasar De este lado O haya Un camino Para ese Observatorio Entonces Y para este Otro lado Aquí Hay un paso Miren Pero está Este río Y aquí Ah Aquí hay un desvío Podríamos Unir Por todo Esto Y aquí Está el puente Para pasar Esta pequeña Isla Y eso Y eso Nos llevaría A este Observatorio Y de plano A este Otro Porque Acá Tenemos Esta es Vía del Tren Ah Miren Aquí hay un Caminito Como están Inundados Pero ese Camino Debe ser Aquí la Continuación Vaya Vaya Esto está Interesante Miren Descubrir Todo esto Y acá Aquí donde Llegamos A la Fábrica No hay Cómo Acceder No veo Caminos A no ser De que Compramos Una lancha Bueno Este Miren Este Observatorio Puede ser Que me Meta Por aquí Así Todo terreno A lo Violento O por acá Porque De ahí Acá Aquí Tal vez Haya Un paso Miren Acá Este No lo Vive Podemos Pasar Entre Las Rocas Y Venir Para Acá Y Venir A Explorar Esto Pero De seguro Te Necesitaré El Otro Explorador Otro Explorador Que pueda Jalar Aquel Radar Que Les Había Comentado Bueno 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 Yo Creo Que Lo Detalles Necesitamos Dos Vigas De Metal Ahora Donde Hay Vigas De Metal Acá Aquí Tenemos Entonces La Misión Sería Venir Acá Y Traer Dos Vigas De Metal Bueno Eso Vamos A Hacer Entonces A Ver Voy a Poner Acá C Aceptar Comenzar Seguimiento Muy Bien Apaguemos El Motor Nos Vamos A Venir Aquí Al Caterpillar No Este No Este C C Citar Me Me voy A Traer Este Este Me voy A Traer Este Me voy A Traer Solo Que Nos Vamos A Traer Un Vamos A Ver A Ver Este No 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 Voy A Llevar El Otro A Sof Este Lo Único Es Que Vamos A Vamos A Llevar Un Remolque Ok Ahora Me está Mostrando Varios Lugares Donde Hay metal En Este Almacén Ahora Miren Aquí Hay Justamente Dos Vigas De Metal Solo Dos Y Estos Si Son Infinitos Me O Solo Hay Una Y Si Solo Hay Una Que Hacemos No se Arriesgamos Si Solo Hay Una Es Que Eso Lo Que Yo No Se Miren Que Paso Que Paso Que No Este No Este No Este Miren Tenemos Diez De Diez Diez De Si Dos Pigas De Metal Aquí Tenemos Una Estructura De Metal Este Es Un Almacén Espero Que Que Hayan Infinitas Bueno Probemos Entonces Vamos La Ruta Corva Cerro Aquí Acá Acá Aquí Nos Desviamos Para Acá Y Venimos A Cargar Pero Como Las Vigas De Metal Ocupan Dos Espacios Entonces Vamos A Ir A Traer Un Remolque A Traer No A Comprar Vamos A Comprar Un Remolque Ok Ay Que Golpazo Que Mal Fren 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 Pero Pésimamente Vamos A Cargar Aquí Combustible Repostar No No Yo Quiero Del Remolque Ahí Listo Tiene Tiene Buenos Frenos Esto A A ver No Toquemos Los Conos A ver Cuanto Tiempo Nos Tardan Los Conos Así Bien Colocaditos Ok Bien Entonces Vamos A Comprar Un Remolque Este Remolque Me Encanta Lo Recomiendo Mucho Porque Podemos Llevar Cuatro Tenemos Para Cuatro Cargas Y Dos Seis Es Lo Más Que Podemos Cargar Combustible No A ver Troncos Transporte Remolque Lateral Podría Ser Este Yo Creo Que Tal Vez Este Miren Es El Más Barato Verdad Si Es El Más Barato Compremolo Y Ya Está Si Tenemos Para Las Dos Vigas De Metal Para El Puente Ese Bueno Esperemos Que Si Sea Lo Que Yo Me Imagino Que Son Vigas Infinitas Si No Nos Tocará Venir De Regreso Por Otras Dos Por Acá Tomas Cuando Pasé Creo Que No Decía Cantidad A no Ser Que Cuando Solo Tengamos Una No Nos Diga Que Hay Una Sino Que Solo Dice Vigas De Metal Ahora Nos Vamos A Quitar La Duda Vamos Balizas Y Luces Aquí No Me Preocupa El Agua Que Sea Muy Profundo Para Nada Miren Ahí Está Rótulo De Venados Por Aquí Corren Muchos Venados Miren Lo Que Se Bonden Esas Ruedas Y Miren Las Del Remolque El Remolque Bueno Nos Vendieron Muchos Nos Vendió Mucho Bueno Siento Que Le Está Costando Pero Es Por El Terreno Que Está Difícil Tal Vez Y Bueno Lo Que Pasa También Que Cuando Llevamos Carga Se Asienta Más El Camión Y Entonces Tiene Mejor Tracción Eso Eso Me Bueno Ya Saben Que Este Juego No Es De Velocidad Sino De Estrategia Y En Este Caso Lo Que Nos Desean Al Comenzar El Mapa Logística Tenemos Que Planificar Bien Cómo Vamos A Usar El Material Y Para Dónde O sea Si Nos Va Alcanzar El Material Para Todo Pero Nos Podremos Ahorrar Unos Minutos O Unas Vueltas Si Planificamos Bien Cómo Usamos El Material Pero Como Estamos Comenzando A ver Que tal No Soy Como Que El Mejor Para Hacer Logística De Esto Pero Vamos A ver Que Pasa Ok Aquí Ay Dios La Entrada Aquí Maniobrar Me Tiene También El Eje Delantero Gira Entonces Maniobrar Aquí Va a Costar Un Poquito Pero Bueno Que Se Puede Hacer Bueno Vamos A ver Quitémonos De Dudas C Necesito Vigas De Metal Vamos A ver Uno Y Cambiamos De Camión Ah Si Son Infinitas Miren Muy Bien Y Aprendimos Algo Si No Nos Dicen La Cantidad Es Porque Tenemos Infinito Muy Bien Ojo De Aquí De Este Almacén Vamos A Poder Venir A Traer Todas Las Vigas De Metal Que Necesitemos Ok Aquí El Retroceder Es Un Poco Miren Queda Maniobrar Aquí Con Ese Remolque Es Que Va A Costar Un Poco Pero Igual Que Que Me Queda Paciencia Verdad Con 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 Mucha Paciencia Bien Y Vamos Ahí Vamos Hay Que Estar Con Mucho Cuidado De No Volcar El Remolque Y Casi Se Va Caer La Carga Miren Eso Ya Se Que Voy A Hacer Mejor Vamos A Soltar La Carga Ahí Está Es Que No Dar La Vuelta Aquí Olvídense Voy A Volcar El Voy A Volcar El Remolque Y Voy A botar La Carga Y No Tengo Grúa Pero Ni A Traerlo Y No Otra Vez Le Volve A Golpear Esto Este 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 Asov Si Espero Muy Torpe A la Hora De Maniobrar Miren Todo Lo Que Me Está Costando Dar Vuelta Y Eso Que Ya No Tengo Remolque Bueno Lo que Vamos a Hacer Acá Entonces Es Jalar El Remolque Con El Cabestrante Vamos a Jalar El Remolque Entonces Para Allá A ver Enganchémoslo Aquí Ok Y Y Entonces Así Podemos Miren Lo Vamos a Jalar Y Lo Vamos a Colocar Aquí En Posición Espacio Aquí Pero Si Miramos Mejor Verdad Ahí Lista Ahí Estamos Ok Excelente Entonces Ya Puedo Venir A Retroceder Dar La Vuelta Y Es Trabajo Pero Así es Esto Verdad Tal Es Había Otras Formas Un Poco Más Rápidas Pero Fue Lo Único Que Se Me Ocurrió En Este Momento Pero Pues Si Funcionó Bien No hay Problema Verdad Bueno Ahora Enganchar Esto Si De Seguro No Hubiera Podido Dar La Vuelta Así Como Me Costó Con Solo El Camión Listo Ahí Está Vámonos Entonces Solo Marquemos La Ruta Miren Yo Si Soy Bastante De Los Que Usan Aquí Para Marcar La Ruta Ok Hay Otros Que No Les Gusta Que Solo Dicen Me Van Por Aquí Y Luego Se Van Y Luego Andan Abriendo El Para 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 Está Verdad Bueno Yo Creo Que Terminando Esta Entrega Reparando Este A ver Vámonos Con El Bloqueo Diferencial A ver Que Tal Reparando Ese Puente Creo Que Terminaríamos El Primer Video De La Continuación De Esta Super Serie Aquí Empezando El Mapa De Chukong Me Encanta Ese Nuevo Sistema Que Tiene De Que Tenemos Que Llevar Material Para Que Se Produzca Otras Cosas Que Necesitemos Entonces Va A Ser Un Trabajo Extra Verdad Porque Si Tocan Cosas Nuevas Pero Bueno Pero Así Es Verdad Si No Hay Cosas Nuevas No Se Disfruta Esto Y Hagamos De Hagamos De Mañana Así Va Amaneciendo Como Este Es Un Camión Muy Alto Y Angosto Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Los Planos Inclinados Verdad Porque Fácil Podemos Volcar Aquí Pasar En El Agua Ni Me Preocupa Ni Le Le Pongo Atención Porque Sé Que Va Pasar Muy Bien Miren El Remolque Casi Todas Las Ruedas Se Hundieron Y En Este No Llegamos De La mitad Miren 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 Cómo Se Inclinó Eso Eso Es El Miedo Que Le Tengo Yo A Este Camión Por Lo Alto Y Delgado Que Es Lo Ideal Es Tener Un Camión Bajo Y Ancho Como El Otro Que Tengo El Otro Azo Con El Que Enganché El Tanque Cisterna Pero Para Usar Este Camión Me Lo Traje ¿Verdad? Para Darle Uso A Este Camión Pero Si Vamos A ver Cómo Está El Camino Lo Bueno Es De Que Como Va Despacio Nos Da Chance Nos Da Oportunidad De Poder Maniobrar O Dar Esos Giros Rápidos Para Enderezarnos Y Evitar Volcar Bien Vamos Pues Esto Es lo Que Me Gusta Esas Tomas Aquí Muchos Manejan Así Así Manejan Todo El Bien Voy Voy a Probar Quitar El Bloqueo Diferencial A ver Que Tal Ahora Estamos Un Poco Más Rápido Más O Menos Verdad Y Otra cosa Es que Cuando A veces O Cuando Volcamos Y Se nos Cae El Material Se nos Hace Un Poco Más Fácil Ir A Traer Más En Este Caso Las Vigas De Metal No Hay Problema Porque Son Infinitas Pero Si Son De Los Otros Materiales Que Tenemos Contaditos No Podemos Ir A Traer Más Entonces Nos Toca Miren Eso Estas Gráficas Me Es Entretenido Verdad Aquí Está El Puente Cito Este Ya Está Amaneciendo Verdad Si Ya Va a Salir El Sol Bien No Lo Pongo En Horario De Mediodía Porque Rápido Anochece Verdad En cambio Si Lo Pongo En La Mañana Nos Tarda Un Poco Más La Iluminación Ok Aquí Tenemos Agua 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 Bueno Tenemos Un Camión Alto Vamos A ver Que Tan Hondo Es Esto Miremos Miremos Ojo Este Camión Se Puede Hundir Toda La Cabina Y Todavía Puedes Seguir Porque El Respirador Está Aquí Arriba Miren Aquí Arribita ¿Ve? Ese Es Es El Respirador Entonces Se Puede Hundir Todo El Camión Que No Hay Ningún Problema Miren Aquí Miren Desaparecieron Las Ruedas Del Remolque Y Este Apenas Va Ni A La Mitad Que Llegar Una Gran Ventaja Tener Camiones Así De Llantas Grandes Bien 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 Ya estamos Llegando Tengo que Hay que estar Atentos Ustedes Porque En este Juego Siempre Empezamos Empezamos Con Un Mapa Muy Sencillo El Mapa De Michigan No Sencillo Así Como que Regalado Muy Fácil Verdad Pero Si Tenía Sus Complicaciones Pero Conforme Va Avanzando Este Juego Y Van Vamos Con Nuevos Mapas Se Van Haciendo Más Complicados Taimir Estuvo Muy Complicado Tenía Caminos Muy Difíciles Península De Cola La Península De Cola El Mapa Anterior A Ese Estuvo Pero Espantoso Eso Y Eso De Que No Encontrábamos Un Taller En Un Mapa Nos Tocaba Pero Cuidar Al Máximo El Combustible Y Reparar Los Camiones Bueno Que No Se Dañaran Los Camiones Dolor De Cabeza Hasta Que Se Encontró Y No Sabía Yo Que Se Tenía Que Hacer Algunos Contrabajos Para Poder Desbloquear El Taller Vamos A ver Si Aquí No Nos Vienen Con Unas Sorpresas Parecidas A Estas Por Lo Menos Ya Vimos El Rótulo De Una Gasolinera Eso Ya A ver Vamos A poner Horario De Mediodía Porque Quiero Ver Quiero Ver Cómo Se Repara Este Puente Ok Bueno Si Ahí va Uno Ahí va El Otro Excelente No Fue Estructura Metálica Bien Por Fin Podemos Cruzar El 60 mil De Dinero Hay Que Cuidar Ese Dinero Por Si Necesito Comprar Camiones Verdad Bueno Entonces Mis Amigos Les Agradezco Muchísimo Que Me Han Acompañado En Este Reinicio De La Serie De Snow Runner Se Ve Todo Espectacular Pinta Muy Bien Este Mapa Con Esos Nuevos Modos De Materiales Entonces Pues Bueno A ver Que Tienen Que Darle Clic En La Campanita Y Seleccionar Todas Las Notificaciones Para Que Les Lleguen Aviso De Todos Los Vídeos Y Por Supuesto Que Me Regalen Esos Likes Ok Ahí Los Invito Ahí Miren Quiero Llegar A Esos 500 Suscriptores Hombre Vamos Vamos Ayúdenme Bueno Amigos Entonces Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Adiós Hasta Luego Adiós